Vamos a abrir estos sobres aquí, a ver que sale, es que no te salga pura popo, de todas maneras son intransferibles, porque me ven y compro los intransferibles y eran solo dos sobres, intransferibles son cuatro sobres, pero al menos sirven para los desafíos de creación de plantilla y el pack de jugadores especiales Electrum, 12 artículos, 6 de oro, todos especiales. ¿Cuál abro primero Aldo? Los que no son jugadores de oro. Es el último que dijiste, Electrum a 1 y 1. Va, 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 ya abrí el primer Electrum, que son puros jugadores especiales, pero solo 6 de oro. Nada, no salió ni siquiera panelcito. ¿Y esos no los puedes ni vender por 100 monedas? No, pero los puedes usar para los desafíos de creación de plantilla. Ahorita voy a hacer unos para relajarme, porque eso me divierte. Para relajarme. Sí, porque no puedo ganar ahorita. A ver, ¿qué me salió aquí? ¡Qué asco! Me acabo de romper, supongo. ¿Por qué? En Madden te venden paquetes de jugadores para que te lleven a tu equipo a un overall. ¿Cómo? Hay un paquete que dice, este, Elite Player Pack, que te da suficientes jugadores para que tu equipo se vaya a 80. Ah, fuck. ¿Qué debías comprar? ¡Oh, va a caminar, va a caminar, Aldo! Brasil, defensa central. ¿Schalke? ¡Ew! ¿Quién es ese? ¡Naldo, 86! ¡Oh! ¿Tú vas a mojar, tú vas a mojar, Sopo? ¿Por qué? Ronaldo, Aparecido Rodríguez, también conocido como Naldo y La Bestia. ¡Oh! Me salió La Bestia. Voy a poner eso de título, La Bestia. ¡Me salió Vela! ¡No mami! Bitschek, Muslera. Ya está cagado que te saliera Vela. ¡Oh! ¡No, 1 y 1, ¿no? Habíamos dicho 1 y 1. Sí, 1 y 1. A ver, Pack, vamos con el Electrum, a ver si camina. Creo que el cheto es grabar. No, no va a caminar. Ni siquiera fue panelcito. Aunque está chido el que me salió, pero es de una liga así horrible. ¿Cuál? ¿La rusa? Se llama Vizca. Turquía 1, güey. ¡Oh! ¡Me salió La Jun! ¿Por qué está la liga turca, güey? No sé. Mbabu, Sauma. ¡Ah! Sauma es bueno, ¿no? Le falta mucha defensa, güey. La Jun está chida que te haya salido. Ya ve el último sobre. Vamos a abrirlo con el cheto. ¿O sea, la grabación? No. Pues según muchos se van, meten a FIFA Points y de ahí se mueven a mis packs y ya le pican. Pero hacen eso tres veces. Dame al cheto de qué pedo. ¡Lo juro! ¡Lo juro es el cheto! ¡Yo no les descubrí! Ahí va el cheto ahora sí. Y ahí va. ¡Oh! ¡Va a caminar! ¡No! ¡Va a caminar! ¡Ah! ¡Qué parado, güey! ¡Ah! ¿Eso te pones por el contrato o no? ¡Sí, güey! Es este solo, no lo puedes transferir. ¡Güey, me salió del 91! ¡Nunca me había salido un jugador de tanto, güey! ¡Güey! 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 Yo le voy a tomar la foto para enviársela al BML. ¡Ah! ¡Qué parado, güey! ¿Se ve que es ese paquete? No. Deja mandárselo. ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Oh, güey! ¡Es lo mejor que me ha salido en toda mi vida, güey! ¿Pero por qué esos paquetes, o sea, esos paquetes tienen más probabilidad? ¡No! Pues es un paquete normal de puros que no son transferibles. Ajá, no. Es que es de jugadores. La mitad eran especiales. Y la otra mitad, ¿no? Tal vez. A ver, los demás jugadores. Ni siquiera sé qué hay. Subasich. Gnabry. Shishak. Palbuena. Y tengo uno repetido. Deja de mejorar mi plantilla con él. Güey, aparte, según yo, dejé ese mejor portero de todo el FIFA, güey. No mames. Te lo juro, güey. Oye, no lo encuentro. No sé dónde está. Lo vendiste. Lo descarté, ¿no? Por cero. Se ve un momento muy terizante, güey. Está en 180 mil. 180, ajá. 160. Verón, porque Memel se enoja de que no lo vendo. Ya hice el meme que va, ¿no, Memel? No, no. Queridos, radioescuchas, engañé a mi amigo Memel que era transferible mi DGA. Y vean el meme que mando. Deja a ver si se ve. No sé si se ve. O sea, al final, sí te lo puedes quedar ya de por... Más bien, te lo tienes que quedar de por vida. Ajá, sí. Y no puedes seguir poniendo contratos. Ajá. O sea, sí puedes ser tu portero titular. Sí, güey. O sea, ya es mi portero. Ajá. Qué chido. O sea, ya nunca vas a necesitar comprar portero. No, güey. Ajá. Y justo ahí iba a comprar un portero, güey. Iba a gastar en eso porque me había estado fallando. Sí, fue un buen día, güey. Esas tarjetas están chidas. Es como... ¿Así? Como esas son todas las del Madden. ¿Sí? Sí. O sea, no los puedes transferir. Pero... Sí te deja seguirles poniendo. De tu 83. Solo falta que ve que hace una mierda, ¿no? No, güey. Ahorita voy a buscar. A ver. ¿Players? No, o sea, sí puede ser mejor. Pero a veces en el juego no lo son. O sea, no estoy seguro. Pero quiero saber si es el mejor. Goalkeepers. Ah, ese es el más alto. Es el único que tiene 91. Lo que me rompe es que como mi equipo está bien chupito, seguro todos saben que me salió, güey. Pero puede ser que te saliera en un paquete normal, supongo. ¿Qué dijo? Fullback. ¿Qué es todo? ¿Qué cosa? Oh, yo creo que es fullback. Es una gran delciario. ¿Lo creen? Ah, me vas a poner bien puto, güey. ¿Por qué tengo un chingo de puntos? No sé, quizás. Ah, qué malas ha metido. Oh, stop. Ay, no. Ya se pusieron muy caros los puntos, bro. Estoy empapado, güey. ¿Tras igual? Que se salió de Kea, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta? Como 180 mil. ¿80? ¿180? 180. 180. Ah, ¿180? Ajá. Pero me lo voy a quedar, bro. Ya véndelo. No, en realidad es intransferible. Me lo voy a quedar a jugar dos minutos más. No, no, le digas a Memel. Y de seguro a Memel le dio como 10 minutos más, nada más. Ahorita revisé y yo sí he jugado un chingo, güey. Como unas 10 horas. Y he ganado 30 mil monedas de partidos. ¿Ves qué dice, no? Y Memel tiene 50 mil, güey. O sea, casi el doble que llevo, güey. Entonces es que tú te vas a chamear y él se queda chameando. Sí. Que sí va a venir, Memel. Yo creo no fue con el anzuelo. Sí trae cheto tener a de Gea, güey. Y a Leijal le voy a transmitir los sobres. Y huevo. Me salió también otro caminante, güey. Este Naldo es de 86, pero pues jamás voy a usar ese, güey. Y es intransferible. ¿Ya calificaste al FUT Champions, güey? ¿Jugaste contra el violador? Ajá. Dime cómo se llama tu otro jugador que te salió, Sopo. ¿Naldo? Sopo, Sopo, Sopo. ¿Sopo te violó el violador? No, olé, olé. Su alias. Ah, la bestia, güey. Me salió la bestia, güey. Buscamos cómo se llamaba un jugador que le salió a Sopo, güey. ¿Escuchan a Sopo? Y le dicen la bestia. Sí. Sí. Memel. No se calla, güey. Memel, 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 Memel. ¿Qué es Sopo? Solo me gasté dos mil baros en FIFA Points, güey. Para que me saliera ese, güey. ¿Lo valió? Sí, güey. No mames. Esto es el juego, güey. 8 horas de descargar. Según yo, no. Según yo, si te lo quedas, no lo vale, pendejo. El Fortnite con el Switch, ¿no? Ajá. Pues sí. Es parte de la familia, güey. No, no me voy a descargar en... No, papá. No me voy a descargar en... Es un pendejo, güey. Luego luego se va a ver qué es de sobre, güey. Un chiquipo bien culero y mono ahí de 90, güey. Ya tengo nuestros desafíos de creación. Hasta aquí dejamos este... ¿Qué es? Este en vivo. Ya saben, síganme en Facebook, Instagram, Facebook, Whatsapp. ¿Qué más hay? ¿Qué pedo? Ah, Whatsapp no. Es Twitter. Porque Twitter lo tengo bloqueado, no sé por qué. Tinder. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Ah, y Tinder, importante. De Tinder, de Tinder. Tinder, el más importante de todos. Aquí les voy a poner abajo el link del Tinder. Para que me sigan ahí. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¡Adiós! Sigan en Tinder. El link es link. Link es link. Link es link.